No quiero darle por una ropa, pero tiene una cola, una cola y una oreja. Y esa tinta... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Puedo preguntar? ¿Por la encontrar en la cámara? ¿Qué? ¡Pelida, pelida! ¿Qué hago? ¡Vamos! ¡No te reconozco en un arte! ¡Vale! ¡No te reconozco en un arte! ¡No te reconozco en un arte! ¡Acaso ya! ¿Dónde? ¡No te reconozco en un arte! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?